Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Y... oh, hacía tiempo que no hacía lo de... Bueno, en fin, antes de nada, ¿por qué no he subido vídeo? Llevo en cama como una semana y media, o sea, es impresionante Me encuentro fatal, tengo muchos mocos, me duele la garganta, me duele el pecho a toser Y de hecho creo que tengo fiebre ahora mismo Vamos a verlo, vamos a verlo Vale, termómetro, a ver si lo podéis ver A ver, que esto se ponga... L, ¿vale? A ver si lo podéis ver Vale, la L es de... ponte el termómetro que te va a calcular la temperatura Vale, termómetro puestito Y ahora a esperar, ¿vale? Pues podrías pitar algún día, colega Ahí está Vale 38-19 Es el momento de tomarme un paracetamol Bueno, en fin, que grabo y me lo tomo Por eso mismo no he grabado estos días Porque es que me encuentro realmente mal Y de hecho notaréis la voz algo rara Pero bueno, vamos a lo que vamos El loot crate de cada mes En realidad era el de septiembre, pero me lo trajeron a inicios de agosto Vale, agosto, sí, agosto Muy bien, bien A inicios de octubre Pero lo traigo ahora porque entre que me lo han traído tarde Y que me encuentro mal Pues es lo que hay Vale, el tema de este mes es speed Velocidad En inglés No, nada extraño Entonces va a ser un unboxing un poco raro Porque ya lo he abierto Porque lo he intentado grabar antes Y no se ha grabado el maldito Entonces ya me he puesto la camiseta Y digo, pa, no me la voy a quitar otra vez Porque a vosotros os da lo mismo Entonces la camiseta es esta, vale Es de E.E.B. Industrias Stark De Iron Man Vale, de Tony Stark Para quien no lo sepa Bueno, pero que seguro que lo sabéis Vamos Es muy chula Es negra con el logo de Industrias Stark Y me gusta Me gusta bastante De hecho creo que me la voy a poner en el día a día Y no sé Seguramente suba alguna foto a Instagram Que por cierto Que si por algún error de la vida No me estáis siguiendo en Instagram Tenéis ahí abajo Para pincharle y seguidme Porque bueno Es gratis Subo fotos y vídeos muy chulos Así que Bueno, no está de más seguirme Entonces ¿Qué más trae este? Esta cajita Que es como siempre negra Y viene esto así Vale Que es un coche Que ya os digo por anticipado De que no lo voy a montar Entonces a ver ¿Qué podemos? No he visto nada O sea, he visto Lo justo La camiseta Y esto Bueno, 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 bueno Vale Entonces nos viene esto ¿Qué es? Pues no tengo ni idea Porque no conozco esto Es de Battlestar Galactica Seguramente tengo alguien que diga Hola, ¿cómo no puedes saber lo que es eso? Madre mía La madre que te... Bueno, en fin Que no sé lo que es Es de a ver A ver si podemos sacar algo No lo sé Voy a sacar la figura Pero para eso tenemos Por cierto Que tengo esto Es un abrecartas Pero creo que puede servir Para abrir estas cosas A ver Vale, no No sirve Solamente te cargas el paquete Está grabando esto, ¿no? Por Dios Vale Entonces Vamos a abrir el bichejo este Caja afuera Nos viene El bicho Que no es un bicho Es una nave Que como el tema es speed Bueno, pues es lógico Que venga Una nave Y si alguien sabe De qué es Bueno, que me lo diga No está de más Vale Pues es Parece como un casco ¿Verdad? Mirad De hecho es como Si tuviera una raja aquí ¿Lo veis? Bueno, es como un casco Y esto sirve para apoyarlo Viene con una plataformita Y repito que no tengo ni idea De lo que es Si alguien lo sabe Que me lo diga En los comentarios Vale Y así Mejoramos Y nos iremos a la cama Sabiendo algo más Vale, en fin ¿Qué más nos viene por aquí? A ver Colecto el auto Ornaments Pam, pam Vale, y nos viene A Arrow Green Arrow Y Flash Oh, nos ha tocado Nos ha tocado Green Arrow Anda Anda Anda, anda, anda Pues no os imagináis Lo que es esto No os lo imagináis Estoy leyendo por ahí Al lateral A ver si lo podéis ver Aquí Lo que es un hoodie Vale, entonces es O sea La figurita Tenéis que quitarlo Delante de vuestro coche Si tiene como puede ser Un Mercedes O un Rolls Royce Que seguro que tengo Alguns suscriptores Con un Rolls Royce Entonces le quitáis eso Pam Y podéis poner El bicho este Es interesante El coche de mi abuelo Tiene esto Así que Why not Oh, que guay Por Dios Esto no lo partes Bueno, a ver No, no lo partes Creo No, no lo partes Vale Y es de De Green Arrow Vale Pone ahí Arrow Que creo que Arrow Es Green Arrow ¿No? Yo creo que sí que es Green Arrow Vamos Vale, mola, ¿no? Bueno, más que molar Es curioso Vamos a dejarlo ahí Todo para allí Todo para allí Vamos a dejarlo en que es Curioso Sin más ¿Qué más nos viene por aquí? Se va todo Tomar por saco Vale, nos viene esto Que es para montar El supuesto coche Con la caja Que ya digo Que no lo voy a montar Porque no tengo ganas Me encuentro mal Y quiero dormir Vale, así que Hasta luego caja Vale, se me está yendo Se me está yendo Confirmamos Pero seriamente Vale, nos viene El pin de cada mes El loot pin Que pone Speed Y enfócate Por Dios Ahí, por Dios Te enfocas Colegi Bueno, es una rueda Es una rueda Echando humo Vale No tiene más No tiene más Vale, lo siguiente es Oh Esto me suena de algo Y no sé de qué El coche este de Eleanor Me suena Pero no sé de qué A ver 60 segundos No lo sé Si alguien lo sabe Que me lo diga Pero es un coche Que seguramente Se lo va a quedar A algún primo mío Pequeño Un coche De toda la vida Vale No sé lo que es ¿Ves? Ahí pone lo de 60 segundos Eleanor Vale, ¿qué más? Viene por aquí El librito de cada mes Que ahora lo vamos a mirar Al final Para ver Qué es Y esto Que pone Batman Bueno, algo que conozco Por fin Vale, Batman ¿Qué nos pueden decir? A ver con Batman Por Dios Qué pelos tengo Me lo estoy mirando ahora Madre mía Bueno, en fin Ahora os voy a enseñar Una cosa muy interesante Que me pasó el otro día Bueno Es un llavero de Batman Que tiene la forma Del batmóvil Y a la vez El simbolito de Batman Que esto lo puedes llevar Por ahí Para el metro Y si alguien Tente de atracar ¡Pam! Apuñalada No, en fin Es un llavero Pesa bastante Pesa más de lo que parece Y nada Y os voy a enseñar Por último El termómetro No se ha apagado ¿Por qué no se ha apagado el termómetro? ¿Veis? El tema es speed Entonces tú le das la vuelta Y sale un coche Que no lo voy a hacer Vale Y por último Os voy a enseñar Una cosa que tengo A ver Mira, no No la No tenía pensado enseñarlo Pero Al verlo de Batman Digo, bueno Pues lo voy a enseñar Es Como os podéis imaginar Un póster De Batman A ver si lo podéis ver bien Vale, es un póster de Batman A ver si lo veis bien Y está firmado por Ben Affleck Y seguramente lo cuelgue Por ahí detrás Junto con los demás Pósters Y nada Esto ha sido el Loot Crate Pues nada Esto ha sido el Loot Crate Y ahora os voy a decir No a pedir Sino a decirlo de siempre Que si por algún error De vuestra vida Como os he dicho antes No me estáis siguiendo en Youtube O en Instagram O en Twitter Todo y que en Twitter Lo tengo un poco más abandonado Os dejo mis redes sociales Por ahí Me podéis seguir en Instagram Que como he dicho antes Subo fotos muy chulas Y vídeos De mi día a día Me podéis seguir en Youtube Para ver los vídeos que hago Porque no viene de más verme Y que más En Facebook también subo Bueno Cositas interesantes En fin Que os dejo todo por ahí debajo Y os digo lo de siempre Like si te ha gustado Suscríbete si no lo estás Nos vemos en el siguiente vídeo Muy pronto Y muy interesante Adiós Adiós Adiós